Que seas mi universo Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas mi universo sentimientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, no quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana, que seas mi universo, que seas todo lo que pienso, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas todo lo que pienso, que seas todo lo que pienso, oh Jesús es mi universo, 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 oh Jesús, oh Jesús es mi universo, 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 oh Jesús, oh Jesús es mi universo, oh Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo 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 No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que siento 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 Oh Jesús es mi deseo Que seas todo lo que siento 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 Me adueñaste de mi vida De tus labios De tus hermosos Que seas todo lo que siento Estas en mis canciones En el viento En el viento y el mar Me robaste el corazón En el viento En el viento En el viento Es hermoso Estas en mis canciones En el viento 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 De mis lágrimas En el viento Caerán Mis lágrimas Caerán Al placer del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro, mi alma el de menta, martillo y pano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto es una entrega subnegal, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo, mi carpintero, mi alma, aquí está Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro No, 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 no